El empresario Pio Quinto Damián Huato denunció que la mañana de este miércoles fue secuestrado el hotelero Rigoberto Payán Mejía, padre de la delegada de la Secretaría de Fomento Turístico, CEFOTUR, en la región Centro Montaña, Yamilet Payán Sánchez, y la Procuraduría confirmó el hecho. Precisó que Payán Mejía fue raptado por un grupo de hombres armados en la calle 13 de septiembre de la colonia Morelos de la capital del estado. Damián Huato ofreció una conferencia de prensa ayer en su edificio en Zócalo de Chilpancingo, en la que también estuvo el empresario Víctor Manuel Martín Estoledo. Martín Estoledo llamó a las autoridades de los tres niveles del gobierno a implementar un operativo de búsqueda para dar con el paradero y rescatar al padre de la funcionaria estatal de la misma manera en que se desplegaron para liberar al diputado local Priista Olaguer Hernández Flores, quien fue levantado por un comando de sicarios el 29 de mayo en el casino Emoto Tion, mismo que frecuentaba de manera cotidiana. Según testigos, Payán Mejía fue subido por varios hombres armados a una camioneta Ford. Hasta el momento se desconoce su paradero. Rigoberto Payán fue dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Chilpancingo.